Una semana después del inicio del asedio, los habitantes de Gaza siguen enterrando a sus muertos. Hoy les ha tocado a dos niños en la ciudad de Yabaliyah, dos víctimas más que se suman a las cinco que han fallecido este martes como consecuencia de los bombardeos de la aviación israelí. La Fuerza Aérea también se ha cobrado la vida de un miembro de la comunidad cristiana ortodoxa griega de Gaza. En los siete días de duración de la operación Pilar Defensivo se calcula que han muerto 121 palestinos. El asedio israelí sobre Gaza también ha buscado acabar con las estructuras de poder de Hamas. La aviación hebrea ha destruido la sede del Banco Islámico Nacional, una institución que la milicia utiliza para, entre otras cosas, pagar a los funcionarios de la franja. Al igual que ocurrió en 2008 y para protegerse de los bombardeos, las familias palestinas han buscado las escuelas para resguardarse. Gracias.